hola qué tal amigos el día de hoy estamos en el vídeo de el review de esta dominar 400 2022 es la nueva generación de dominar que realmente viene desde el 2020 vengo acompañado por el chino está acá de copiloto vamos a hacer unas pruebas va a contar un poco acerca de mi experiencia con esta moto algunos detalles es una moto excelente me encanta esta moto es la más grande de las integrantes del catálogo de la marca bayas tiene un motor de 373 centímetros cúbicos con doble árbol de levas a la cabeza es un motor de inyección electrónica de o hc enfriado por líquido cuenta con 40 caballos de fuerza y el torque es de 35 newtons metro esto nos ayuda a alcanzar el 0 a 100 en tan sólo 7.1 segundos en la parte de atrás contamos con una suspensión monoshock nitrox y en la parte delantera es una suspensión invertida de 43 milímetros lo que lo hace bastante cómodo esto aunado a unas llantas en la parte delantera de 110 70 rin 17 y en la parte trasera una llanta bastante ancha de 150 70 rin 17 igualmente en el apartado de los frenos contamos con dos frenos de disco con el sistema abs estos están firmados por la marca vibre lo cual hace que sea bastante seguro además de esto contamos con luces led en toda la motocicleta y también un tablero led donde vamos a encontrar indicadores como marcha en granada velocidad un cuenta revoluciones e incluso también tenemos la hora tenemos también la opción de ver los trips porque también tenemos una pantalla en el tanque el cual también va a ser de 13 litros en los mandos del lado derecho en el manillar vamos a encontrar el botón de encendido el corta corrientes y el control de las luces por el lado izquierdo vamos a encontrar direccionales luces altas y el claxon además de la luz de paso en la parte trasera cabe destacar que este modelo no cuenta con intermitentes ahorita andamos en ciudad estamos en Iztapalapa y bueno déjenme decirles que la verdad es una moto que si está un poquito sobrada para ciudad la verdad el motor pues tira bastante sé que va a haber gente que dice nada es que no es una 600 no es una 1000 es así corren etcétera obviamente sabemos eso pero el torque que tiene en la salida es muy bueno te permite hacer realmente cualquier rebase en ciudad en vías rápidas o sea no no van a tener realmente ningún inconveniente para la ciudad con esta moto como ya les había mencionado en las especificaciones pues trae un monoshock en la parte de atrás y también trae en la parte de delante unas barras que están increíbles así que pues te pasas por los bachis y realmente no se sienten voy a mencionar también que es una moto que realmente tiene un estilo muy bonito llama bastante la atención y pues aparte es cómoda no no es como algunas que tienen un diseño muy perro y de repente la comodidad nos quedan a un poco no principalmente por la cuestión de la suspensión y todo eso en este caso no es así en este caso pues realmente es muy cómoda muy muy cómoda está súper suavecita y también en la posición del manejo es muy 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 cómoda un pequeño detalle que a lo mejor si es incómodo es por ejemplo en la ciudad te tienes que estar parando tienes que estar bajando los pies a cada rato y los posapies quedan justamente donde descansan tus pies o sea no creo que se alcance a ver pero imagínense en su posición normal si ustedes bajan los pies lo más seguro es que van a tocar con estos posapies entonces pues ese es un detalle muy importante que la verdad me hubiera gustado que a lo mejor te hubiera dado otra posición pero realmente voy a cerrar el casco espero que se escuche bien si les comentaba pero realmente pues se acostumbra y ya no pasa nada pero si es un pequeño detalle que al principio es muy molesto porque te estás pegue y pegue pegue y pegue y pegue y pues a lo mejor no sería como para eso no porque eso es parte del diseño entonces si tuvieron que ahí los de Bayash meter un poco más de diseño en esta cuestión pero no pasa nada realmente ya por ejemplo cuando vas en carretera pues no te preocupes por estar bajando los pies y pues es para lo que es esto no ahorita la vamos a sacar un poco a carretera para que la probemos para ver que tal se desempeña en la carretera esta motito tiene unas llantas muy anchas lo cual pues es bastante bueno para la estabilidad igual cabe mencionar no es una moto para correr pero pues si tiene los suyitos miren aquí para filtrar déjenme decirles dos cosas no es como traer una moto de trabajo porque traes pues ya con el tanque lleno son casi 200 kilos entonces para filtrar es un poco más complicado si traes pasajeros es más complicado y aparte el manillar como podrán ver es bastante ancho uy uy ay benditos ABS me distraje tanto con el camión que no mamá como se iba a meter ay no mamá pero casi nos estampamos con el Audi bueno amigos acabamos de probar el ABS pruebas extremas funciona a la perfección estos si son buenos reviews amigos aquí podemos ya vamos en la carretera y pues la verdad se siente bastante estable la moto y vamos de subida y no le pesa absolutamente nada obviamente no le he dado tan rápido porque ahorita vamos por la libre y la verdad pues está pues hay muchas curvas y pues curvas ciegas como esta que no se ve absolutamente nada entonces hay que tener mucho cuidado no más nosotros porque no sabemos si alguien viene por ejemplo en otro carril ahora pues les digo en las curvas se siente estable el viento no te mueve no te mueven tampoco cuando pasan los camiones esta moto todavía no está liberada las dominar pues le podemos dar chido porque nuestro testigo miren hay un perro hay que tener cuidado con los perritos pero las dominar cuando llegan a los 2000 kilómetros ya te dan más chance de subirle de revoluciones puedes subir hasta 9000 revoluciones ahorita está limitada a las 6500 y vean o sea realmente no se siente inestabilidad la verdad la suspensión invertida también hace su trabajo para no estar rebotando en las curvas eh aquí por ejemplo súper estable vean uff que buen camino es la primera vez que tomo esta carretera y justamente lo quise hacer para poder enseñarles este review a ustedes la dominar 400 es una muy buena opción para aquel que disfrute de viajar en carretera ya que es donde se desenvuelve mejor el peso le permite tener una estabilidad increíble y la verdad la posición es extremadamente cómoda para viajes largos si estás buscando una moto cómoda económica y con buen rendimiento y tecnología la dominar 400 es una de las mejores opciones te invito a suscribirte a mi canal y a comentar que opinas acerca de esta moto nos vemos vamos seguimos a nosotros seamos y vamos a nosotros a nosotros a nosotros le proves pues E